¿Si me podrían complacerme con jabón de olor? ¡Claro que sí! ¿Por qué crees que vales tanto que te estás engrandeciendo con tan bajo despotismo? Vos no te voy a rogar si me quieres olvidar, para mí me da lo mismo. ¿Por qué te crees que por tu amor? Yo voy a soltar el llanto Y alzarás a un dolor y que perfumarás tanto ¿Cómo lo ves después de todo si vas a seguir creyendo que es una joya de olor? ¿Por qué te crees que por tu amor? Yo voy a soltar el llanto Ya estarás a un dolor y que perfumarás tanto Música Puedes andar con quien tú quieras Dándole vuelo a la hilacha Dostando de mil amores Y ya no te vas a sola Dostando de mil amores Dostando de mil amores Yo voy a soltar el dios azul Si ya estarás a bondolor ni que perfumar es tanto